La nueva coincidencia entre Hande Ersel y Kerem Bursin, los célebres intérpretes de Turquía compartieron un plan en común que va más allá de la distancia que les ha dividido hace ya dos años. Kerem Bursin y Hande Ersel ya no se encuentran juntos desde enero de 2022, pero los sigue uniendo una conexión que va más allá de la distancia. La pareja, que supo conquistar a la audiencia internacional en 2021 con su papel protagónico en la teleserie Love is in the Air sigue compartiendo intereses en común. El romance de Hande Ersel y Kerem Bursin ha sido de los más icónicos que se recuerde en el mundo de las teleseries producidas en Turquía. Su trabajo en Love is in the Air, donde traspasaron la pantalla con un genuino idilio romántico, le valió a sus protagonistas el absoluto reconocimiento fuera de sus frontera. Sin embargo, los caminos de Kerem Bursin y Hande Ersel se dividieron a comienzos de 2022 y, desde entonces, las ilusiones de sus fans de una posible reconciliación se han desvanecido con el paso del tiempo. De hecho, la actriz está felizmente en pareja junto al empresario Hakan Sabansi, con quien se ha especulado que estarían planeando su futura boda. El plan en común entre Kerem Bursin y Hande Ersel, no obstante, a los intérpretes les ha vuelto a unir una curiosa coincidencia en las últimas horas. Casi en simultáneo, Kerem Bursin y Hande Ersel compartieron imágenes de sus respectivas visitas a destacados museos de arte, lo que refleja los intereses en común que tenían como pareja y que aún conservan. Mientras que el actor ha recorrido las instalaciones del Museo Thyssen-Bornemisa en Madrid, su expareja se ha dejado ver desde el Museo de Pintura y Escultura de Estambul, una bonita causalidad que emociona a sus fans.